Bueno hermano, tengo fe. Quizás cuando nos entregamos la Sandra, hermano, usted todavía no quiera. ¿Conseguimos uno hoy? ¿Conseguimos uno hoy? Capítulo número 3 Mal señales de su advenimiento. Quisiera preguntarle en esta noche y gracias a Dios porque habíamos un buen grupo que hemos decidido venir a buscar el nombre de Dios en nuestra iglesia. Quisiera preguntarle cuántos de ustedes se ponen contentos cuando saben que va a pasar un tornado aquí en Calhoun. Que hay un tornado watch. Y que lo más probable pase en medio de Calhoun. ¿Cuántos de ustedes se ponen contentos? ¿A quiénes de ustedes les da esa emoción de ser participante de un tornado y que puedan tener que hacer un tornado? Últimamente con las cosas que han pasado dice nuestra hermana María que ahora le dan un poquito de miedo. No, pero yo quisiera ver la cara de alguien que se ponga contento de saber que va a pasar un tornado aquí en Calhoun. pues de eso vamos a hablar esta noche de tornados de terremotos de huracanes ahora la pregunta es si sabemos que un tornado un huracán un terremoto nos anuncian que Cristo ya viene cada terremoto cada tornado cada huracán nos anuncia que Cristo está más cerca ¿por qué nos da miedo? La naturaleza humana La naturaleza humana la hermana Dios dice que no es miedo que es instinto en otras palabras precaución ahora ¿debería ser un motivo de miedo de precaución de instinto estos desastres naturales? tal vez vamos a hablar pero no podemos poder ги si ahorita se 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 y se le se se y la pregunta normalmente es debería darnos miedo o será que nos da miedo porque probablemente en uno de estos desastres naturales puede ser que perezcamos o en otras palabras puede ser que muramos y será que eso es lo que nos da miedo en otras palabras nos da miedo porque sabemos que probablemente no estamos listos y quiero escuchar hermanos con solo hablar de los soldados ya me pusieron una cara de triste no, 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 no hay tornado watch no hay vacan por lo menos esta noche no hay vacancias pero para el acá por un año por lo que van a pasar con las cosas en la que no es que no hay para saber que todo se le pide y por eso es que no hay que ver y aquí nos trae otro punto que vale la pena también hablar hablar de ella menciona nos da miedo por las cosas naturales ella no le da miedo morir sella pero si le da miedo que su casa se caiga en las entrevistas porque yo he visto en las entrevistas que le hacen a las personas después de que pasó se ve todo que no quedó ahí nada está todo derribado y las personas le dan gracias a Dios porque les preservó la vida y siempre dicen bueno las cosas materiales se reponen y les vamos a construir y vamos a salir adelante y la gente tiene como ese ánimo en el momento pero supongo que supongo que es difícil yo jamás he pasado por una cosa así como lo que está diciendo Yance o sea las cosas le cuestan a uno y ver que en un ratito en un segundo vaya a quedar todo destruido y decimos bueno gracias a Dios porque nos preservó la vida y gracias a Dios porque estamos todos bien y en realidad así es no hay que darle gracias a Dios de que nos preservó la vida pero después que ha pasado todo decimos empezar de nuevo a reconstruir y eso es lo difícil también y otra cosa es ver la la frecuencia con la que está pasando todos estos desastres naturales es alarmante porque cuando cuando yo me me moví para acá para Cajun que fue en el año 2001 tuvimos tuvimos un tornado hubo un tornado pero de ahí pasaron varios años ok pasaron varios años y no hubo tormentas así tan severas pero últimamente cada vez que viene una tormenta estamos en el tornado y cada vez que viene una tormenta y las alarmas y la severidad con que golpean las tormentas es algo alarmante y el grito nos habla de la frecuencia con que está ocurriendo que a veces es súper alarmante pero ahí es donde nos damos cuenta de que se está ocurriendo las señales ¿cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir aquí en Adelton cuando pasó el tornado y vieron cómo quedó el lugar? yo era por alguna razón yo era un poco fanático de ver los tornados en YouTube y cómo destrozan y cómo quedan las cosas y los lugares donde pasan y la fuerza de que trae un tornado yo no me explico de verdad y creo que ni los científicos se explican cómo se forma un tornado y la capacidad la fuerza el poder que trae es indescriptible pero después que estuvimos en Addisville y vi los lugares cómo quedaron a mí ya me da miedo lo que tenga que ver con un tornado ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A las 53? Sí aquí en la Sonoro y las casas ¿Viste cómo quedaron las casas ahí? Casas totalmente de dos pisos y que el tornado es así o que pasa en medio y las partió y los árboles pareciera ser que pasó King Kong una película y les dio vuelta así los arrancó y hermanos todas estas cosas un día un día los discípulos estaban con Jesús y Jesús les estaba ellos le preguntaron si qué señales les podía dar para su regreso y en Mateo capítulo 24 a partir del todo el capítulo 24 nos habla de las señales que Jesús le dio a sus discípulos pero en el a partir del capítulo 6 el versículo 6 él les dijo oiréis de guerras y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto contezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares todo esto será principio de dolores y si ustedes hacen un poco de memoria el el libro o este capítulo hace énfasis en este versículo que todo esto es principio de dolores y dice que llegará el momento donde la la tierra misma no no podrá contener al saber que Cristo viene la tierra gime la tierra gime y siempre en los 4 de julio siempre que que vamos a la iglesia americana a ver los juegos los los las luces ustedes ven que al principio comienzan despacio pero al final cuando ya viene lo mero bueno cuando viene todo el grande que uno espera y uno se emociona ustedes ven que viene más rápido más rápido y al final y todo se une y el cielo se llena de claridad así me imagino la venida de Jesús y se acabó exactamente y después quedó un silencio hermanos así están sucediendo estos desastres naturales terremotos tornados huracanes y el librito menciona muchas de las estadísticas que se llevan que llevan los los que se encargan de todos estos desastres naturales y uno se queda asombrado de la cantidad de viviendas que se lleva la cantidad de personas y vamos a repasar algunos de los de las peores catástrofes que están aquí en el libro por ejemplo el huracán catrina nos dice que es la tormenta más costosa en la historia de los estados unidos pues produjo daños valorados en 108 mil millones de dólares 108 mil millones de dólares el huracán catrina no está la estadística aquí de cuántas personas murieron pero de verdad que fueron muchísimas personas por acá tenemos la estadística del tsunami en Japón en el 2012 y en Indonesia también en Indonesia y yo encuentro sin miedo de encontrarlo el que ocurrió en el 2012 en Japón esta es la página de 35 muy bien el 19 de diciembre de 2012 un reporte de la policía nacional confirmó que murieron 15 mil 878 personas 15 mil 878 personas muertas 6 mil 126 quedaron heridas y 2713 resultaron desaparecidas nos trae la cifra de los edificios colapsados también 129 mil 714 los que fueron colapsados los que fueron medio colapsados total un desastre se calcula que el costo económico del tsunami fue 210 mil millones de dólares hermanos yo creo que es un poco más alarmante la que sucedió el 24 de diciembre del 2004 en Indonesia que murieron 230 mil personas 230 mil personas eso es inconcebible o sea una de esas crecias inconcebibles es algo que no podemos entender ¿no? y la mente no nos llega hasta ahí a poder reentender la cantidad de muertes que hubo en un instante en un instante que hubo Muchísimas gracias. No está bien, vamos a hablar del todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, y ese es el otro punto que me hizo en el libro, de desastres naturales y los desastres en nuestra sociedad. Y ciertamente ante estos desastres da miedo por lo que sea, porque nos da miedo. Yo creo que nadie de los acá presentes nos ponemos contentos de que nos pueda caer un tornado. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, yo sé que esta luz es que Cristo está más cerca cada vez más. ¿Pero será que estoy bien en mi relación con Dios? Yo creo que muchas personas van como que, están como que todavía falta un poquito, todavía falta un poquito y dándose tiempo y juegan, como decía la hermana, juegan con la misericordia de Dios. Y, ¿qué puede decirle uno a esas personas? No, todavía falta para que Dios venga, para que Cristo venga. Todavía falta un poquito porque esto es nada más que el principio del dolor, todavía faltan unas señales por cumplirse. Pero, ¿qué pasa si viene un tornado? Y ahí quedamos, sin ir tan lejos, ¿no? Sin llegar a un desastre. Un accidente. Ya, estamos a segundos de perder la vida. No sabemos en qué momento vamos a perder la vida y hasta ahí se acabó la gracia para nosotros. Entonces, ¿por qué estar contando las señales? ¿Por qué estar especulando con cuánto tiempo falta? Si el tiempo no es nuestro. El tiempo es de Dios. Solo Dios sabe cuánto nos queda a nosotros personalmente, ¿no? Y estamos jugando con eso. Muchas veces hacemos cosas que, decimos, ¿por qué hacemos ciertas cosas, no? Y habla aquí, yo creo que tal vez me estoy adelantando, de la última señal. Y si nos ponemos a pensar en la última señal, esto está ocurriendo ahorita mismo. Ya no es como era antes de que para llegar a predicar en algún lugar se necesitaba que viajar, que llevar libros. No, ahora con la tecnología yo puedo compartir un versículo de la Biblia ahorita con mi hermano. Y le va a, él lo va a recibir en segundos, por medio del texto. En segundos lo va a recibir. Y así puedo compartir el mensaje con otras personas. Y hacerle saber. Muchas veces la gente se asusta del Facebook y dicen, ahí solo se ven cosas malas. Pero también hay cosas que son buenas. La Biblia dice retener lo bueno, ¿no? Hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y hay cosas en Facebook. Yo he visto videos en Facebook. Acaban de poner uno ahorita donde se ve un sacerdote católico. Aclarando, pero detalladamente, acerca del sábado. Y decía que fue la iglesia católica la que cambió del día sábado al día domingo. Que en la Biblia está especificado que el sábado es el día del Señor. Pero la iglesia lo cambió. Y fue un debate. Es un debate porque sigue. Sigue. Ahorita ahí está el debate. Toda la gente pone sus opiniones. Y hay gente que no cree. Y hay gente que cree. Y hay gente que dice, yo no sabía esto. Y gente que le emociona entender la verdad. Y al final vamos a terminar con la última señal, como decía Carlos. Y ver estos países que habían sido difíciles de que el Evangelio entrara. Ahora ellos son los que están pidiendo que el Evangelio entre. Pero vamos a dejarlo para el final de eso. Porque me quedé con una pregunta. Hermanos, si nosotros sabemos que todos estos desastres naturales, regresando un poquito. Que los desastres naturales vienen anunciando el regreso de Jesús. Y está bien, nos da miedo porque causa miedo todos los desastres. Pero si sabemos que estos nos están anunciando que Jesús viene. Entonces, ¿por qué no predicamos? ¿Por qué será que estamos tan tranquilos, tan... Como decía el pastor, los vamos suaves? Porque es verdad, nos da miedo, nos da un montón de cosas. Pero no nos da las ganas de predicar de que esto está pasando porque Jesús viene. Cuando se disfruta entonces, a Jesús, y quiero darse menos el gozo, el deseo, decir, no, la misma, pero ya, Jesús viene con él. Como me decía un amigo que me decía. Y ya, el Señor se escucha. Y fue un momento que nos encontramos que no estaba con él. Pero el Señor no nos hizo con él. Y eso es que no es sentido que ese encuentro fue como un ángel del Señor que estaba con él. Y me dice, este momento, que en todas las cosas que no está con él, o nos dejamos, o nos dejaremos, o vamos a ir y traducir el ángel. Y decirle que Cristo viene con él. Pero muchas veces nos falta. Si nos venimos, si nos da riscas, y nos da riscas, y nos da riscas. Y el Dios lo consigue en algún motivo, y le hacemos riscas de algo. Porque nos da riscas. Y vamos a hablar ahora un poquito de las señales que hay en la inmoralidad, en la sociedad. Que es el otro punto que menciona el libro. Y trae algunas estadísticas también, acerca de los hogares. Acerca de la influencia que nosotros tenemos en los hogares. Y menciona y trae a colación el ejemplo de los antihiluvianos. Y la forma en que ellos estaban viviendo. Y esto lo encontramos en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y podemos leer en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le empezó en su corazón. Y dijo, Jehová, regreso sobre la paz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero no vea yo gracia en los ojos de Jehová. La Biblia menciona capítulos anteriores, versículos anteriores, que en estos periodos momentos, la humanidad, cuando Dios llama a Noé, estaban, hermana Yudin, casándose y dándose en casamiento. ¿No ocurrió? Hermanas, ¿puede repetirnos lo que ocurrió hoy? Gracias. No solamente eso, todos los derechos que tiene un matrimonio heterosexual, ¿no? No, no, todavía no. No, faltan algunos que adopten el matrimonio como legal, pero pues para los estados que ya tienen legalidad, que ya se pueden casar, los derechos de ellos van a ser respetados como los derechos de una pareja heterosexual. Ahora hermanos, ¿es esto normal ante nuestra sociedad? Se está convirtiendo en normal. Porque ¿qué pueden aprender los niños que acaban de nacer y que nadie les ha enseñado o que nadie les enseña de que Dios, el mandato de Dios fue varón y hembra? Ese es el satanás trabajando. La depravación era lo que ocurría en los días de... Sólo me gustaría irnos antes de irnos. Yo creo que era una escala mucho mayor, ¿no? Por el tiempo en que vivimos y porque hay mucho más seres humanos que en ese entonces, ¿no? En ese entonces no había tanta humanidad. Ahora, imagínate cuánta humanidad hay. Entonces, la escala es mucho mayor. Por eso se ven cosas y la tecnología ha aumentado, la ciencia ha aumentado. Por eso se ven cosas que yo creo que los antiriduvianos se hubieran asustado también. Nos hace el libro de una pregunta. ¿Qué hay de mal en comer y beber? ¿Qué hay de mal en casarse y darse en matrimonios? ¿Qué hay de mal en enfermar? Y noten aquí que la pregunta no es ni siquiera entre homosexuales. Así entiendo yo la pregunta. Claro, así es la pregunta. O sea, lo que pasa es que la gente está tomando el matrimonio a la ligera. Lo ven como, no lo ven como una entidad santa como Cristo, como lo creó, lo estableció Dios en la creación, ¿no? O sea, lo han pisoteado. O sea, el divorcio está al 50%. De dos parejas una se va a divorciar. O sea, es terrible. Y la gente dice, ah, me caso y dice, no, me divorcio y no hay problema. Y después me caso de nuevo y así van. A eso se refiere. O sea, no está hablando de las parejas, como se sabe. Está hablando de las parejas que... Desde un amorán normal, hábito, casa, hombre y mujer. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y está hablando de las parejas que hace. Y con lo que está hablando de las parejas que no se sabe, ¿Y le hacemos la sensación en esa obra de Dios sin la que no se va a hacer? ¿Y le habla, a dónde? que ama a la mujer de fe, de su juventud, que no tiene que tener ojo para otra mujer, más que la mujer de su juventud, si la mujer de su juventud la empieza a la doña, pero muchas veces, en los que vienen, están viendo estas cosas, o no me gustó, no me gustan como arraigar en la situación, depende de la situación que sea, ¿verdad? El que ya no tiene remedio, el que ya no tiene remedio, pero tiene que mantener su vida, pero no, los tenemos libres, entonces, la cárcel de la vida, para volver a dormir, por eso es que ya también estamos en el mundo, el cuanto a que estamos aceptando, eso es mi vida, aquí no está, cuando está en el mundo, la gente no está en el mundo, a la gente no está en el mundo, y a la gente no está en el mundo, pero si es porque, yo no me gustó, yo no me gustó, yo no me gustó, Y hermanos, quizás Esto nos habla a todos Porque el problema es la sociedad Que nosotros estamos Criando a nuestros hijos A las personas que nos ven Esto podrá ser de moda Allá afuera Y la gente del mundo Podrá hacer lo que quiera Pero nosotros Somos el pueblo de Dios Y a mi me gustó mucho Lo que dijo un pastor El pastor Que vino de Ecuador ¿De dónde es? De Nicaragua El crepe con Lalo Platicaba una vez De que Bueno, ya aquí como hombre Ya vimos nuestra palabra Hay que seguir con nuestras mujeres Por lo menos como hombre Pero bueno, se cierra el paréntesis Continuamos Algo de que te regrese ¿Ustedes lo recomiendan? Yo sí lo recomiendo, porque fue un pedacito de tierra, una tierra. Díganme, hermanas. De todas maneras, cuando habíamos hecho la elección, yo odio la elección. A veces yo pienso que las personas que son cristianos que no han decidido, cuando pasan en esta situación, yo creo que es así. Pero como le digo, ahora digo, Dios odio la elección, porque no se han sabido la elección. Jesús también predijo que en los últimos días se caracterizarían por una inmoralidad laxa. Cuando el Salvador dice, ¿será como en los días de Noé? Está diciéndonos que la condición espiritual de la sociedad prevaleciente en la tierra, justo antes de su advenimiento, será similar a la de los días de Noé. Cuando Dios sintió que era tan pésima, que tanto la condición como el mundo en que existía debían ser destruidas en el primer libro de la Biblia. El Génesis provee información sobre los días de Noé y dice, Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo destino y los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente lo mal. Hermanos, ¿será que estamos viviendo igual que en los días de Noé? Yo siento que estamos viviendo lo peor. Yo siento lo peor. Yo, hermano, yo vivía con bastante difícil pensar. Nosotros, cuando estaba mi hermana con nosotros en la cara, y nosotros estábamos más chiquitos. Me acuerdo que una vez que me ocurrió decir la palabra luego, y me pegó mi hermana en la boca que me dijo que nunca más me voy a decir que ella era que no era mi mamá, porque ella decía que no era mi mamá. Y yo decía, nunca más me voy a decir. Y de esa vez, era una grosería, pero grandísima, me dijo esa palabra. Ahora, ahora en México hay muchos chiquitos de ellos. Es amor. Es amor, es eso, para los que se ayudan, que se ayudan, que se tocan la mano, llevan la huella y todos empiezan a hablar, que están hablando como una persona grande. Y entre mujeres, ¿verdad? Y se ve feo, pero ya es. Y todo, o sea, yo cuando llegué, que me hizo algo, porque así casi nadie ha visto, o sea, nomás es más mexicano esa palabra, y me impresionó tanto, y yo dije, lo que más me preocupa hoy en día son los niños. Por ejemplo, grandísima. ¿Qué va a hacer de él cuando tenga 18, 20 años? Ya no vamos a viajar. Pero, sí, pero poniéndonos a pensar, ¿cómo va nuestro mundo? ¿Será que el matrimonio, cuando él mire a una pareja de homosexuales abrazándose, besándose, va a ser normal para él? ¿O qué es lo que más sigue después? De hecho ya lo es en muchos lugares. Entonces, eso es lo que a mí más, todos nosotros lo entendemos, lo podemos practicinar y todo, que los niños se están creciendo, y ya están viendo, porque yo hice un acto que estaban en el sitio, que paró mi hijo y la otra de las niñas, y me dijeron, y ellos dicen que están pensando hombre con hombre, porque cuando me estaban dando la, que ya era la edad, que empezaron a brindar, y ahí se miraba así. Y los niños, entonces, ¿por qué? Pero, ¿cuál está el plano normal, porque en Nueva York hay que estar en sus libros, y en sus libros de texto para los niños, y en sus libros de texto para los niños? Así que, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que más están en los libros de texto? ¿Qué es lo que más están en los libros de texto? ¿Qué es lo que más están en los libros de texto? Ahora, lo normal para muchos nosotros no es normal, ahora para ellos, cuando sea normal y tengan 18, 11 años, 28 años, ¿qué cosa va a ser para nosotros sin ti? Yo escuché, Yo escuché a mi padrino, que escuché a la novia de la mamá, Debbie, Yo no me meto en las hijas de la gente, pero esta vez con el niño, como que está aquí siendo el niño como si yo estaba dando mis padres, y yo soy el daddy a una mujer. Yo creo que hay mucha información, hermanos, especialmente recae en nosotros como padres la necesidad de... ...fundamentar a nuestros hijos. No es una opción si queremos. En primer lugar, es por mandato de Dios que debemos instruir a nuestros hijos. Y en segundo lugar, es porque necesitamos prepararlos espiritualmente ante una sociedad que se está desbronando. Ahora se dan cuenta, no solo son los desastres naturales, sino son todas estas cosas que el pecado afecta al ser humano, y que el corazón y los pensamientos del ser humano son de continuo al sol al mar. En 20 años, si Dios, si Jesús no ha regresado, no sé realmente cómo va a estar esta tierra. Pero, hermanos, pase lo que pase, ante los ataques de la sociedad, ante tantos desastres naturales, hay un versículo en Salmo 46, del 1 al 3, que ustedes lo conocen muy bien, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se truene sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. Hermanos, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y Jesús mencionó en el Mateo 24, que cuando miráramos todas estas cosas, que nos alegráramos porque no pasaría de nuestra generación. Así es que, hermanos, nadie sabe el momento en que Jesús va a venir. Pero yo tengo la seguridad que, no sé, no quiero dar una cifra, pero yo pienso que si llevo a los 60 años, yo voy a ver a Jesús. No quiere decir que yo me voy a salvar, porque eso depende de lo que yo haga con el Señor. Pero es mi deseo que yo me salve y que mi familia se salve. Pero no hay nada más de que me quiero salvar, sino que tengo que esforzarme para salvarme. Y ahora, si yo no hice lo que Jesús me pidió, de todos modos lo voy a ver venir. Y hay de mí. Porque la Biblia dice que las personas que no eligieron por el Señor van a preferir que les caigan, que la tierra los traiga. Pero van a tener que soportar y ver la presencia de Jesús regresando a esta tierra. Hermanos, vale la pena entregarnos al Señor. Todas estas cosas producen favor. Y estamos ante una sociedad que si nosotros no permanecemos en esta arca de salvación que es la Iglesia, y recuerden que la Iglesia nos salva, salva al Dios de nuestra Iglesia. Y la relación que nosotros podamos tener con Él. Pero necesitamos estar dentro del arca, porque afuera las aguas nos comen, nos consumen. Y esta sociedad quiere tragarnos, quiere tragarse a nuestros hijos. Quiere acabarnos como esposos, como familia. Pero en las manos del Señor, Él nos va a sostener. Es que hermanos, sigamos estudiando, sigamos repasando nuestro librito. Próximo miércoles, capítulo 4. Ok, bueno, tal vez solo para mencionar la última señal, que no la tocamos. Y esa es la más importante. La última señal, hermanos, sería el mandato que Dios nos dio en el mensaje de los tres ángeles. Que el Evangelio sería predicado a toda nación, tribu y lengua. Los lugares más difíciles de que el Evangelio entrara es China y la India. Y en el reporte que menciona el librito nos dice que en la India, multitudes aclaman y quieren escuchar el mensaje de salvación. Y hermanos... Y esa sí es la última señal. Y si te está cumpliendo ahorita, quiere decir que Cristo está a las puertas. Ahí nomás Cristo está a las puertas. Sí, hermanos, no deberíamos de temblar en lo que va a pasar con los tornados, con los huracanes. Deberíamos de temblar en esta última señal. Porque fue bien claro el Señor en decir, entonces vendremos bien. Es que hermanos, alabamos en el nombre de Dios. Ojalá que nosotros también podamos participar en predicar su Evangelio. Sí. Gracias. 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 Gracias.